Hoy se inicia el regreso al cole, al menos en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de la vuelta al cole más cara de la historia. Lucía, abajo. Sí, a muchos niños madrileños hoy se les acaban las vacaciones. Se trata de la vuelta al cole, como bien decías, más cara de la historia. El gasto en libros, uniformes y material escolar ha subido un 5% de media. En total, se estiman 405 euros por alumno. Bueno, pues los padres, como se pueden imaginar, lo sufren y lo sufren mucho. La cuesta de septiembre está siendo absolutamente espectacular. Nosotros hemos querido ir a la puerta de un colegio para palpar la opinión de ustedes, de los padres, y saber qué es lo que opinan de esta cuesta de septiembre y si efectivamente estamos ante la vuelta al cole más cara de la historia. Rocío Hernández. Buenas tardes, Luis. Estamos en un colegio madrileño y es que hoy arranca ya la vuelta al cole. El curso escolar para más de 1,2 millones de alumnos, tanto de colegios públicos como concertados en Madrid. Pero alegría, ilusión por parte de los niños y una vuelta al cole agridulce para los padres, porque recordemos, es la vuelta al cole más cara de la historia que se recuerda. Más del 60% de los padres han tenido que tomar medidas debido a esta inflación y esta subida de precios. Este año costará un 5% más y supondrá un total de casi 400 euros por hijo. Estamos con Daniel y con María José. Hoy arrancado el cole, ¿nervios, ilusión, ganas? Un poco nerviosa al principio, pero luego al reencontrarme con mis amigos, mucho mejor y estábamos todos, así que muy alegre. ¿A qué curso pasas? A sexto de primaria. ¿Qué te decían tus compañeros después de dos meses parados? Pues que alegría verme, que dónde he estado de vacaciones y yo pues lo mismo. ¿Te lo has pasado bien este verano? Sí, hemos estado en muchos sitios y muy alegre. ¿Ahora a estudiar? Sí, un poco. Muchas gracias. Vámonos ahora a hablar con su madre, con María José, porque tú decías también que ha sido la vuelta al cole más cara de la historia. ¿Qué medidas has tomado? ¿Eres parte de ese 60% de familias que han tenido que tomar medidas? Pues por supuesto, porque bueno, pues se suma un poco tanto el material escolar, los uniformes, libros, por no contar que además pues este año que el niño pasa sexto de primaria hay muchas cosas que ya es en formato digital. Entonces hay que adquirir un ordenador para que encima venga clase, con lo cual el presupuesto no es que sea ya de 400 euros, es que simplemente eso ya se pasa con el presupuesto que tienes planteado. Aproximadamente los libros han subido un 12%, el papel subía un 5%, uniformes un 4,6%. ¿Tú has notado esa subida? Por ejemplo, ¿cuánto te costaban antes los libros, el uniforme? ¿Cuánto te cuesta ahora? Pues sí lo hemos notado con los uniformes, lo que intento hacer un poco pues es reciclar con otras familias que también tienen hijos más mayores en el centro y que nos van dejando uniformes y eso ya pues nos supone un poco de alivio, pero los libros muchísimo gasto, sí, sí, pueden ser casi 100 euros más. ¿Y qué pasa María José con las extraescolores? Porque suben hasta 100 euros al mes aproximadamente para las familias, ¿tus niños van a extraescolares? Sí, hacen extraescolar aquí en el colegio, que hacen deporte, hacen judo, con lo cual pues bueno, pretendo mantenerles en esa tónica porque bueno, pues también el deporte es algo que les viene bien, pero claro, o sea, aportar una cosa es quitarte de otro sitio. ¿Cuánto te cuesta por ejemplo el judo de los niños? Pues no sabría decirte este año, todavía no han salido los presupuestos de este año, pero pues serán como unos 50 euros al mes. 50 euros al mes, y el transporte, la gasolina, suben también para las familias, el precio de la factura de la DUD, por tanto cada vez se hace más imposible. ¿Qué pasa con el comedor escolar? Porque por ejemplo, en los colegios suele ascender a también 100, 150 euros por niño, en tu caso los niños van al comedor, ¿no? Bueno, los niños no van al comedor, comen en casa, con lo cual bueno, pues el gasto pues no lo tenemos, y bueno, pues no sé qué más. ¿Intentas ahorrarte ese gasto, imagino? Intentamos ahorrar ese gasto, aunque bueno, también tienes que disponer de una persona que venga a recogerlos y que vayan a comer a casa, o sea que... Pues una vuelta al core, como decimos, una de las más caras de la historia, porque recordemos, cada niño costará de media este año cerca de 400 euros al año. Sí, la realidad es que nos encontramos en un momento muy complicado para las familias, los precios están subiendo, lo vivimos todos diariamente, y obviamente esto tiene un impacto también en la vuelta al cole, ha subido el precio de la ropa, ha subido el precio de los libros, ha subido absolutamente todo, y también sube y subirá el comedor escolar. Pues básicamente lo que pedimos y lo llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo es que el comedor escolar sea considerado parte del derecho a la educación. El comedor escolar es probablemente uno de los gastos más grandes que tienen las familias en materia educativa, cuesta de media 100 euros al mes. El comedor escolar es un espacio donde los niños y niñas aprenden, donde los niños y niñas se alimentan bien en un país en el que hay muchísimos problemas con temas de obesidad infantil y con carencia de una alimentación saludable. Es un espacio donde están protegidos y donde pasan tiempo con otros niños y niñas mientras sus familias están trabajando. Pues tienen que renunciar a algo, es decir, básicamente es lo que hacemos todos, a algo hay que renunciar cuando todo sube y todo es necesario. Y muchas veces lo que se queda en el camino, en este caso en el ámbito educativo, es el comedor escolar. Esas han sido las palabras que han escuchado de la portavoz de la ONG EDECO, que es una ONG que esta mañana organizaba en la calle Gran Vía de Madrid. Y hizo un acto para hablar de esto, de esta vuelta al cole más cara de la historia y para pedir también un comedor escolar para todos los niños y para garantizar la igualdad entre todos ellos.